1. El ex estilo educan adulto dual mismo, hemos sido engañados, renombrar, ¿qué le pongo? Y luego la reproducibilidad de la ciencia, que si yo hago esto que sea reproducible, los niños lo van a reproducir y les va a salir igual, ¿vale? Aquí podéis poner algo, yo no se lo pone nada, pero se puede poner algo. Por ejemplo, lo que pone S.A.G.P.T., vas a introducirte, vas a aprender, o sea, vas a introducirte el maravilloso mundo de los lejos. Como si pone eso, quisiera que la gente se lo pase mejor. Bueno, vas a introducirte en el maravilloso mundo de los lejos en arduino, maravilloso. Que me diga esa maravillosa, ¿sirve de algo o no? Añadir páginas, renombrar, introducción, contenido dual. Arduino tiene un LED interno, se puede acceder a él a través del Pinterest. No tengo tiempo para escribir más. Pondré una foto, pondré 20.000 cosas, ahora no me da tiempo. Guardar, ¿qué más? Añadir páginas. ¿Qué? Parpadeo. Y ahora, aquí le tengo que meter cómo parpadea. Y además tiene en casa las cosas. ¿Qué pongo? No sé lo que voy a poner. Vamos a hacer un programa, no lo sé. Vamos a hacer un programa que haga que el LED interno de arduino parpadee. Venga. ¿Cómo lo hago? ¿Con bloque? Venga, vamos a hacerlo con bloque para empezar. Tiene dos opciones. Esto no lo había explicado antes, lo que había explicado. Si le das más aquí, te va a salir otra cosa debajo, ¿vale? Y lo podéis poner con botones. Por ejemplo, Arduino Blocks. Podéis poner botones o podéis poner un personaje. ¿Vale? Estos personajes están basados en la estrategia DUA, que, bueno, habla de sentimientos. Arduino Blocks. Pongo la página. Venga, ¿qué le tengo que decir al niño para que no se equivoque? Pensad en qué hardware equivocáis a vosotros. ¿Qué le tengo que decir al niño? ¿Cómo os gustaría verlo a vosotros? Uno. El Breaking Dance. Entra en Arduino Blocks. Dos. Abre la aplicación AB Connector. Porque si no, no va a funcionar la vida. ¿Vale? ¿Os acordáis o no? Que tenía que tenerla abierta antes de... Porque si no, no... Tres. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Cuando yo construyo algo, tengo que contar con que mis alumnos saben hacer ciertas cosas. Si no tienes cuenta, te tienes que darte una cuenta, o un montón de cosas. ¿Ahora qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Le pongo lo que tiene que hacer? ¿Proyecto o nuevo proyecto? ¿Lo pongo o no? Para separar acciones de un menú, yo llevo como 20 años haciendo manuales y siempre yo he visto que se usa la barra. ¿Vale? ¿Y ahora qué le pongo? ¿Le digo lo que tiene que arrastrar o qué pongo? O le pongo el código del tirón y ya está. Iniciar un proyecto personal. ¿Tú qué crees que tendré que ponerle? ¿Y cuál va a utilizar? Ahí. ¿Tipo de proyecto? Tipo de proyecto. Depende de tu placa. Nosotros seleccionamos mega 2560. Nombre. No voy a poner más nada. luego haz clic en el botón nuevo proyecto ¿qué preferís? ¿leerlo y seguir los pasos o ver un vídeo? no sé, hay gente para todo el código, le voy a poner el código del tirón el código como era ¿cómo era el código? escribí el 13 on luego era esperar ¿dónde estaba? aquí en tiempo esperar ya está ¿ahora qué? ¿qué hago? captura recorte le recorto inicializar porque si no me va a decir ¿qué no sé? lo que me está diciendo guardar ¿qué le pongo? ¿dónde lo guardo? en el código reciente no es una carpeta venga arduino parpadeo 01 ¡qué calor! de pronto escribe el siguiente código escribe el siguiente código ¿qué? bueno no puedo hacer metáfora ¿estoy escribiendo código o no? además si lo engaña ellos se creen que están haciendo código pero están haciendo código realmente todavía no lo están escribiendo luego los dos bloques se traducen muy fácilmente a código muy muy fácilmente ¿qué pasa aquí? bueno pues nada no contaban con mi astucia ¿qué pasa aquí? ¿por qué no pillas la foto? la guardaba ahí ¿no? hay que poner una descripción y un título de la imagen y la descripción es para gente que no ve perdonad si vais a hablar paro me voy a mi casa y ya está ¿vale? vuelvo a repetir lo dejo grabando el vídeo por si alguien me quiere denunciar estaba la gente viendo el fumacito atento y no hablaba ni molestaba y aquí va a venir la gente a molestarme a mí que estoy explicando ¿no? no yo estoy haciendo algo más importante ¿vale? lo dejo en el vídeo grabado por si alguien me quiere denunciar o alguien me quiere criticar descripción de la imagen captura código parpadeo título de la imagen 9 9 me voy a estará conectado ¿o no? no sé cuál es de ellos bueno voy a poner darle al botón actualizar en la esquina en la esquina superior derecha selecciona el puerto y darle a subir haz clic en subir era y no este es un metavídeo porque es un vídeo para explicar cómo se hace el vídeo y lo voy a subir tal cual que sirve para aprender selenio y para aprender esto eso está puesto ¿no? sí pero yo no sé si va a funcionar o no de esta manera no quiero que el vídeo dure más así que lo voy a parar y ahora cambio el puerto si no